¡Hola! ¡Ay, madre mía, no me lo puedo creer, no tengo batería! Bueno, hola a todos y a todas, bienvenidos de nuevo un día más a nuestro canal Y bueno, pues es viernes, sábado, eso quisiera yo que fuera sábado Es viernes, acabamos de venir a trabajar, ya es por la noche Tenemos nuestra smileboard, que quiero decir, que supongo que todavía no me lo han cambiado las cajitas Y bueno, os tengo que contar, mañana tenemos invitados a mi casa a cenar a mis tíos, a mis amigos y mi madre Y entonces he comprado cositas para hacer una... Para hacer mi tarta de queso, que está súper buena Para la final, ya habéis visto el vídeo, pues por aquí abajo tenéis los enlaces de la receta Y la verdad es que me sale muy bueno, y bueno, aquí están un poquito los ingredientes Esto no, uy, uy Esto no, este es el postre Que nos encanta Y vamos a utilizar la nata, que dejamos otro día, pero bueno, que cambio todo el rato de conversación Pues eso, que voy a hacer la tarta de queso, que me sale súper rica Y ahora vamos a cenar algo rápido, unas pizzas en el microondas Uy, cuántas vueltas Voy a poner la cámara a cargar, que no tengo batería Espero a David que ha ido guardar el coche en la cochera Y luego os enseño cómo va la tarta Así que nos vemos ahora después Bueno, son las once, casi media Y ya hemos preparado la tarta, la vamos a meter en el frigo Esperemos que no se destroce al mitela, porque tienes que meterla en la parte de arriba Porque está muy lleno, se ve que le he hecho con un poquito más de cantidad y está muy lleno Estoy muy cansada, a ver que voy a dar una peli, pero no sé yo ¿Para qué voy a aguantar? ¿Vamos David? ¿Estás esperando? Y me está preparando una bolsita de agua caliente porque paso mucho frío por la noche Y ahora me viene para poner, mira, en los pies, en el cuello, en la espalda y me alivia bastante Vamos a meter ahí arriba Vamos a meter aquí arribita Mira, aquí está, aunque la tengo tapada para que no se cuaje la parte de arriba Aunque está caliente todavía, pero ya han friado un poco Esa es mi bolsita ¿Qué ya está haciendo? Está tirando La ponemos aquí, espera, espera Venga Es que la estamos... ¡Ay! Manzanas al poder Pon las retas, es que la vuelca Vale A cuajar se ha dicho ¡Manzanas! ¿Quién quiere manzanas? Así que bueno, ya me voy a despedir de vosotros porque voy a dejar la cámara aquí abajo cargando Porque si no mañana, otra vez que sin batería y no me la llevo a ningún sitio Y mañana tenemos que hacer un montón de cosas Muchas compras, preparativos para la cena Y bueno, que nos vemos mañana Un besito y buenas noches Bueno, pues ya estamos a sábado, hemos venido, hemos comido un pupurrido, un par de cosas Porque no tenía mucha hambre Aunque David se ha comido un plato de pollo, sabe que sobró ayer con patatas fritas Y ahora os voy a enseñar, bueno, mirad, él está allí con su nata y sus cosas He comprado esta bandejilla de cositas, lleva dos rosquitos Bueno, que los he puesto yo porque es de mi panadería Este de estos y dos pasteles de tiramisú Porque bueno, vamos a celebrar Pues vamos a celebrar que nos hemos comprado una nueva moto Así que bueno, todo no está yendo muy bien últimamente Así que, pues eso, nueva moto Así que, a celebrar Una villa de celebrar porque sea gomio entero Yo quiero un pelín, ¿no? Aunque ya lo ha comido Hoy Es un día bastante ajetreado Tenemos que comer, tenemos que comprar, vamos a grabar la compra Comprar para esta noche y para la cena que tenemos Etcétera, etcétera Así que, luego nos vemos, adiós Hola Hola, Mercedita Nos vamos de pingo Nos vamos de pingo, dice Bueno, pues como ya veis, ya es la tarde Ya me ha despertado, por cierto Ya habíamos quedado a las 6 y son las 5 No, la he despertado yo aquí A ver, no me ha hecho mirar tú No, pero me ha despertado porque tú la has escrito Ah, porque ha escuchado el whatsapp Así que nos vamos a ir, que tenemos que comprar Vamos a comprar el carrefour Y luego al mercado Así que tenemos una tarde Liadilla Liada Liadilla Liada Atareada La incoja es más azul, le he puesto Más azul, más azul Así que vamos al garaje Y nos vamos Estamos buscando una legend para mi tía Pero la cosa no pinta bien Hola Estos son pantalones cagados Pero mira, quince y quince Los leyes estarán más bien por aquí ¿No? Y a los que hay de esos cortos Por largo Esto, mira Ah, estos son panties A ver si están aquí No estoy en la marrilla Sí, hemos cogido dos cestas ¿Qué? Bonjour Ahora estamos en las patatas fritas ¿Qué cogemos? ¿Qué cogemos? ¿Esta? ¿O esta? Estas son las más buenas, eh ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Aquí, aquí? Mejillones Y yo he comprado zamburiñas Y ya está Nada más No, tengo berberechos Tengo zamburiñas Tengo potas Voy a comprar mejillones Y ya está ¿Eso qué es zamburiñas? Zamburiñas Como las vieiras Están buenísimas Así, tú no hay nada ¿De bebidas? Bebidas Vamos a las bebidas Ese estamos dejándonos para las bebidas Sí he comprado yo Gaspachas picantes Vamos a ver cómo están O sea, que estamos centrándonos En comprar paesinos Nosotros no Hola Babi, hola Bueno, mirad Cómo ha quedado La super tarta Madre mía Qué pintaza Es verdad que por aquí Un poquito menos De base Y por aquí un pelín más Pero bueno Nada que no vaya a quitarle Un poquito de sal Mirad la que tenemos Aquí mirada, eh Preparándolo todo Así que vamos a preparar esto A vaciar esto Y arreglarlo todo Ahora nos vemos Ya está todo casi listo Tenemos ahí la mesa preparada Luego ya he alineado esto Luego ya quitaremos Los plásticos estos que tiene eso Y nada Un poquito de todo Ya esperad que venga la gente Vamos Rocky Y comenzamos la fiesta Y nada Os voy a dejar Que bueno Ya está todo un poquito Esto más Recullido Pero bueno Así que empezamos Somos los mejores anfitriones Que hay Ah, no me he opinado Mira qué bonito Ha quedado todo Ahora a comer A bailar Y a disfrutar Están a venir Así Alá Bueno, muchos queréis Esta fiesta porque No por muchas cosas Para celebrar Nuestra casa con ellos Que nos lo hemos celebrado Para que la vean Porque no la han visto Por el coche Por la moto Y también Rocky ¡Muy bien! ¡Linia! ¿Estás preparado ya? Sí Pues vamos Esperamos por el 40 y 9 Es que no se le acerca bien El pico No, 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 no ¿Todo tenés un 2 menos yo? ¿Queréis hacer el favor De callar que me estáis poniendo nervioso? El 80 El 80 El 80 No, no El lado 40 Ahora me pondré en el bate Ya no vienen más Es que no van a perder No, no El 30 El 80 El 80 ¡88! Anda más tú, Rocky Si me estabas fan más tú, Rocky No te voy a dar de comer Que me han regalado Bueno, mirad que pelos tengo Ya ha salido todo Son las dos y media de la noche Prontito Pero algunos de ellos Ya han trabajado como nosotros Y estaban súper cansados Porque encima No habían dormido Así está Y bueno, ahora me voy a quitar la pintura Me voy a lavar los dientes Y vamos a ver la peli Que ayer nos vimos Así que Ahora nos vemos Pues ya me he lavado mi carita Me he echado mi crema Me he quitado mi maquillaje Como he podido Porque no sé Las pestañas No sé No sé si me he hecho mucha capa o qué Pero si me quedan un marcado Y me he echado los de veras A ver si se veste un poquito amarillo Aquí Las piniguillas Las vaquerillas Estas que me salieron Por supuesta falta de hierro Y extra Y todas esas cosillas Y nada Ya vamos a ver la peli Voy a cambiarme Voy a ponerme el pijama Voy a ponerme cómoda Y a dormir Mañana estaré solita Porque bueno David se va a trabajar a la obra Se va a las 9 De 9 a 12 Así que mañana estaré solita Así que bueno Aprovecharé para editar Y bueno Arreglar un poquito la casa Porque ahora la hemos recogido Nos ha quedado del todo Uy como me pica Me quisiera rascar Pero no Y eso Pues haré eso Editaré un poquito Recojaré un poquito la casa Y luego por la tarde Cuando venga David Tenemos que grabar el vídeo De la Smilebox Y listo Hoy no he grabado vídeo de compra Porque en verdad No hemos comprado nada Nada para la casa Sino todo para la comida Para esto Para el día de hoy Así que Bueno Ese día seguramente Os compensaré Con un vlog O con algo Porque más compras No hemos hecho compritas Y acá viene El primer pijama Hola a todos y a todas Bueno Ya Me levanté Sobre las 10 menos 10 Son las 10 y 22 He desayunado Me he lavado la cara Me he echado La aloe vera Me he lavado los dientes Y aunque bueno Que está ya todo recogido Quedan un par de cosas Así que bueno Voy a editar Un o dos vídeos Y Pararé sobre las 12 O así Y de las 12 a las 2 Hasta que venga David Pues estaré haciendo cosas Aunque no hay nada Para hacer en sí Pero bueno Voy a repasar un poquito Porque ayer limpiamos La casa Y nada Que no sé Pero de verdad Os digo en serio Yo creo que tengo que hacer Las pupas Porque siempre estoy mala Ahora estoy con la garganta Con muchos moscos Con Me levanto por la noche fatal Vamos Un panorama Así que nada Os dejo Que voy a hacer esto Y no me quiero entretenerme Bye Bueno Voy a hacer las 12 y 20 Y me ha costado un poquito De editar el vídeo Porque Entre medias Me he echado una mini siesta Y estoy cogiendo Un refrión súper grande Pero me tengo que poner ya Arreglarlo todo Para cuando venga David Pues se lo encuentre todo arreglado Porque él siempre me ayuda mucho Y lo más justo Es que si él trabajo Domingo Es que yo le Lo haga Así que Por mucho que me cueste Y que esté mala Tengo que hacerlo Así que voy a poner mi música Que así me animo un poquito más Y arreglo todo a la cocina Así que Empecemos ¡Gracias! 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 Bueno pues ya he terminado Vaya paliza me he metido Y eso que estoy mala Estoy pálida Pálida y helada Como habéis visto Ya he puesto la ropa de la secadora Y he puesto otra lavadora No he limpiado más a fondo De polvo y eso Porque eso lo hicimos ayer Entonces como estuvimos aquí Ayer en la fiesta Pues lo que ha sido Recogerlo de la fiesta Limpiar solo de nuevo Fregarlo y barrerlo Para que Con las mejillas Todo lo que hubiera podido caer El patio Pues arreglar un poquito Los árboles Que los tiramos Un poquito dejados Porque es que no tenemos tiempo Y bueno Ya son las una y media Así que Yo creo que ya es hora De que pare un poquito Aunque vamos a comer ya Prácticamente Voy a tomar un vasito De algo de vino Sin alcohol O lo que sea Con un trocito de empanada Porque estoy en vallada Ah mirad Mi tía me trajo esto Así que lo voy a tener Te recuerdo de este día Es un abre botellas De tía María Está chulo Le quitaré esto Y ahí más Así que lo tengo En el frío Y bueno Voy a tomarme eso De esta hora un poquito Y luego Seguiré editando Grabar Vamos a grabar un vídeo Y eso Así que bueno Os dejo un ratito Ya hemos comido Y yo voy empeorando Por segundos Me he tenido que tomar Un antibiótico Aunque yo sé que es malo Automedicarse Pero También me conozco Y sé que como no Empiece ya a tomarme Algo fuerte Llevo 3 o 4 días Tomando paracetamol Y sé que como no Empiece a tomarme Algo fuerte Ya No lo voy a hacer peor Porque me voy a poner fatal Y ahora mismo Tengo el cuerpo Que no lo siento También es verdad Que me da una paliza De limpiar Y también puede ser Que esté más cansada Por eso Pero yo creo que no El cuerpo lo rondo Súper mal Me duele la garganta Me duele Y estoy regular Así que Ay Y mañana A trabajar Ay Con lo que cuesta Trabajar Estando enferma Bueno Vamos a descansar Y a terminar De ver la peli Que anoche Pusimos Porque nos quedamos Rocky Hasta luego Bueno Bueno Pues son los 11 Menos días de la noche Ya nos vamos a despedir Porque ya es tarde Al final Como he dicho En varias veces En el vídeo Al final Me refiero a explotar Por algún lado Y explotó Conforme va llegando La tarde Ya me fui encontrando peor Y bueno Salimos un poco Compramos un termómetro Porque el nuestro No lo encontramos Y unos medicamentos Porque ya tenía Unas decimillas de fiebre Y bueno Por lo que sé Ya me la está bajando Así que espero Para mañana Estar mucho mejor Y nada Que ya vamos a despedir Este vlog Buenas noches Espero que os haya gustado El vídeo Que si estoy muy grande Buenas noches Y ya sabéis Me gusta Compartir Y suscribir Adiós Buenas noches ¡Suscríbete al canal!